Venid aquí chicos que os quiero yo hablar del gran héroe Homer y el malvado Barnes. Lucha hasta la muerte, reivindica el destino, si lo dejas a la suerte puedes darte por vencido. Nos manifestaremos como hicimos ayer, la fábrica es suya pero nuestro el poder. Lucha hasta la muerte.